¿Qué es el diseño de los diseños de los diseños de los diseños de los diseños? ¿Qué es el diseño de los diseños 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 de Y para la última parte, la parte de refinamiento, es donde haces algunas pruebas con tus usuarios o potenciales clientes, un poco como un codiseño. Una de las cosas también esenciales que nos enseña el pensamiento sistémico es que no hay solución perfecta y que todo está en constante cambio. Y es un reto importante, creo yo, para los diseñadores concebir nuestras creaciones y nuestras propuestas, no como algo que se acaba ahí, cerramos la puerta y ya nunca más, sino que tendríamos que estar constantemente revisando y evolucionando, tal cual como evolucionan los seres vivos afuera en la naturaleza.